hola amigos de moto 125 hoy os traemos al canal el suzuki burman street aunque usa el nombre de burman un poquito en mano porque decimos esto pues porque todos los burman hasta ahora habían sido bastante gps y este como viste su nombre es un segundo su apellido es street sobre todo para la ciudad nos basamos en eso sobre todo porque es muy manejable para luego diremos el peso pero está alrededor de los 100 kilos y una llanta delantera de 12 pulgadas y trasera de 10 es un auténtico juguete en ciudad nuevo modelo de scooter de suzuki en la tendencia de 125 procedente de su filia de hundú que aprovecha la estela que en su día dejó el mítico burman el añadido street aclara que se trata de un modelo urbano que se destaca por su buena disposición para los desplazamientos diarios por ciudad con una baja sonoridad alta suavidad y economía de consumo aunque no tanto por precio de adquisición ya que supera la barrera de los 3.000 euros pocos scooters con plataforma plana para apoyar los pies la combinan con plataformas inclinadas para conducir más relajado con las piernas estiradas la pata de cabra se incluye de serie es de las que no se pliega a solas incluyendo un interruptor de seguridad que corta el encendido si está desplegada las estriburas desplegables del pasajero están bien situadas para que se encuentre cómodo en la parte superior central del salvapiernas se encuentra el gancho donde colgar la mochila bolso o bolsas hay otro segundo gancho esta vez es como te hable justo debajo de la parte delantera del asiento no resulta demasiado útil ya que se encuentra muy poco elevado respecto a la plataforma de serie incluye un parabrisas transparente muy corto de función meramente ornamental disponemos de dos guanteras una a la derecha del salvapiernas abierta y otra a la izquierda lo suficientemente profunda y con tapa que lo cierra pero sin protección de cerradura en el interior de ésta encontramos una toma de corriente usb la llave de contacto centraliza el bloqueo de la dirección y apertura del asiento disponiendo de obturador de bombín ojo al bloquear la dirección porque es fácil pasar a la posición P donde se quedan encendidas luces y te quedarás en batería los espejos retrovisores son sencillos con un mástil de varilla que no incluyen guardapolvos de goma en la articulación superior no suman demasiado de los extremos del manillar en la piña izquierda encontramos los mandos habituales de buen tacto y bien colocados el conmutador de cortas largas no incluye la posición de ráfagar un solo mando en la piña derecha un conmutador que activa o desactiva la parada al ralentí y que presionando más abajo hace de botón de arranque el freno delantero es muy simple un disco de 190 milímetros mordido por una pinza de simple pistón al menos hay calidad ya que lo afirma la japonesa Nessin casi cuando hemos cumplido la cuarta parte del siglo 21 seguimos viendo scooter de 125 con freno trasero de tambor el elevado precio del woman street no lo justifica la horquilla delantera tiene un diámetro de barras de 33 milímetros a él va asociada una llanta de 12 pulgadas con neumáticos de turno de 307 que te sacan de un apuro incluso los días de lluvia en el tren posterior sólo encontramos un único amortiguador con trado duro y sin posibilidad de regular la precarga no presenta problemas de torsiones por la ausencia de otro a su derecha el woman street junto con sus hermanos avenis y adres son los únicos vehículos euro 5 dotados con pedal de arranque un detalle que te vendrá bien el día que te quedes en batería el silenciador aparenta un gran tamaño aunque se debe a la moldura plástica que lo envuelve y que evita las quemaduras muy efectivo en cuanto a ruidos eso sí el cuadro de instrumentos se basa en una pantalla lcd muy nítida con información más que suficiente destacando el nivel de temperatura del motor nunca ha visto motores de aire forzado y el de consumo instantáneo o medio el faro se compone de tres elementos pegados entre sí el módulo central contiene dos focos led dedicados a las luces cortas mientras que los de los extremos se dedican a las largas que se iluminan conjuntamente con las cortas en la cima de las largas se sitúan sendas guía luminosas a modo de cejas en los cantos superiores del paso de rueda delantera se encuentran los intermitentes son el único elemento de alumbrado no led se ha cuidado el diseño del piloto trasero dos guías luminosas horizontales se iluminan con la luz de posición y los seis pequeños focos entre ellas lo hacen con la luz de freno lo estropean las bombillas incandescentes el asiento no sólo dispone de amplia superficie para acomodarse sino que también cuenta con un mullido cómodo y soledas asideras integradas en el porta bultos para que el pasajero se agarre el hueco bajo el asiento tiene capacidad para 21,5 litros suficiente para dar cabida a un casco integral aunque de calota pequeña y sin adornos detrás hay un bolsillo para llevar la documentación ergonómicamente su asiento declara que está en una altura de 788 milímetros aunque nosotros juraríamos que son muchos menos ya que una talla media en torno al 1,70 de altura llegará con las dos plantas de los pies y con mucho margen ya que mantiene las rodillas flexionadas cuando te pones en marcha te encuentras cómodo con la espalda erguida y una buena distancia entre plataforma plana y asiento para no tener que ir en cuclillas incluso como el gourmand original puedes estirar las piernas apoyando los pies en las plataformas inclinadas donde más a gusto se encuentras en realidad aquí su bajo peso su corta distancia entre eje de 1290 milímetros y ruedas pequeñas de 12 delante y 10 pulgadas detrás convierten al gourmand street en un utilitario urbano de lo más efectivo a esto se suma un consumo muy por debajo de los 3 litros a los 100 concretamente 2,75 litros dándole caña como siempre y si te da por mantener el testigo eco drive encendido lo máximo posible podrás bajar hasta los 2,2 litros en el apartado de motor y prestaciones su sencillo motor de refrigeración puede ir esforzado con culate de dos válvulas entrega 8,6 caballos esto se traduce en una aceleración en distancias cortas decente pero a velocidad máxima escasa de 93,8 kilómetros por hora de verdad que se corresponden con 100,2 en el velocímetro y llegamos al precio acaba de subir y se coloca en 3.099 euros en colores negro brillante o al gris de nuestra prueba superando la barrera del medio kilo a nuestro parecer caro ya que por ese importe o incluso menos puedes hacerte con un polivalente mejor notado muchas gracias por seguirnos